Así es, buenas noches. Nos encontramos en la Oficina Nacional de Meteorología con el meteorólogo Rafael Cabrera, quien nos hablará acerca de las escasas lluvias sobre el país. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, sobre el territorio nacional está incidiendo una circulación anticiclónica. Esto provoca que hayan escasas lluvias en gran parte del país. Sin embargo, el viento del este sureste, que también es provocado por esta situación anticiclónica, pues atrae algunos núcleos nubosos sobre el país y provoca chubascos aislados en algunas localidades, especialmente en el noreste, en el sureste y en el centro del territorio nacional. Tendremos aislados chubascos especialmente en horas de la tarde, de manera que ya entrada la noche, pues disminuyen las lluvias sobre el país y lo más relevante son las temperaturas agradables que tendremos durante la noche y primeras horas de la mañana. En cuanto a las condiciones del tiempo sobre el mar, tenemos que ya han retornado la normalidad las condiciones marítimas, de manera que la restricción que había en la costa atlántica para las pequeñas y frágiles embarcaciones se ha descontinuado. Esto quiere decir que las frágiles y pequeñas embarcaciones en todas las costas del país pueden realizar sus actividades sin ninguna restricción. Pocas lluvias comenzando la semana laboral. Ya para el jueves esperamos que una débil vaguada comience a acercarse a nuestro territorio y volveremos a tener episodios de lluvia un poco más frecuentes. Bien, buenas noches desde la Oficina Nacional de Meteorología. Este ha sido el informe del tiempo. Retornamos con ustedes a los estudios de proceso.